Noche quiero hacerle Baby te quiero Y que vaya a enloquecer No juca, pasame los vientos Si no, te voy a romper los dientes Hola pluchitas, ¿ya soñaban a su pretty boy? Yo sé que sí Pluchitas, el día de hoy haré un tag que me gusta mucho Se los digo porque ya lo he visto con la mayoría de los youtubers Sé que ya saben a qué me refiero Por el título de este video O si eres igual que yo y no sabes leer Pues probablemente no saben de qué se trata Pero no te preocupes, yo te explico Hoy voy a hacer el tag del Reggaetón Lo dice para asustarme Pero yo sé que no es verdad Prefiero morirme Y ustedes se preguntarán por qué este tag No, porque me quedaste sin idea Porque recuerden que soy el pretty boy El reggaetónero de moda Pretty boy ¿Qué? ¿Acaso tú no conoces mis canciones? Ay, mijo Ahorita te muestro una A ver cuál identificas Pero ojo, dale like a este video En cuanto reconozcas una de las que te cantaré Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero Chicas, cuando yo le chico Ninguna me pone el pelo No son canadas Y una saldera Nos trapello salga Y nos la llevamos Y se espera ¿Qué? ¿No se la saben? Pues ahí les va otra Si, si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Feliz de los cuatro Yo te acerco el rato Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Feliz de los cuatro Yo te agrando el cuarto Y lo hace un rato Y lo hace un rato Porque son mis canciones me las sé Tengo tantas que ya ni me acuerdo Tú me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Y listo Estos son algunos de mis éxitos Ya sabes que hacer Si conoces alguna dale like Y comenta cual es tu favorita Bueno ya Sin mas cerroteos Vamos a comenzar Canción favorita de un youtuber Escuchas quiero decirles Que esta canción me fascina Y no porque Juan sea mi mejor amigo Sino que es la verdad Me fascina Reggaeton antiguo Hay tres canciones ya antiguas Aunque esten viejitas hay que emitirlo Ya la bailamos O la cantamos con un sentimiento Salte Si no estas bailando con ella Salte Y Si no estas peleando con ella Salte Si se me pega voy a darle Reggaeton Reggaeton Esta noche quiero hacerle Valor A la luz Si eres un gaitú Piensalo Piensalo Estúpido Pero no es cierto que les digo la verdad Porque le dicen resbalo Es porque de espalas Parece res Noa 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 Funciona a muchos niveles Noa no Es que no Tiene tu ojos colorados Noa no Tiene tu ojos colorados No Un centurón Lo Y aun te digan que soy Y yo te pido mujer Que si alguna vez Sentiste algo lindo por mi Perdóname Pero De Pero No Yo No 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 Dejarme ninguna explicación No importa si yo comía o sufría O se partía en dos mi corazón Reggaeton que odio Porque sale el Tony N, ese cuando me caga No se crean, no se crean, mi amigo El Tony N, baby, pronto escuchará el de ¡Eh! Coño, ahora para deporarte publicidad ¿Qué no te vi? Reggaeton que uso para ligar Esta canción uso más para ligar en las fiestas Aunque no conozca a la chica Lo único que sé es que quiero con ella ¡Yeyote out! Reggaeton romántico Te quiero de mi Esta canción es tan romántica que me enamore Tantas sirenitas Reggaeton que me recuerda a alguien Escápate conmigo Esta canción me recuerda que me da Unas escataditas en la prepa Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer Te voy a... Reggaeton que me pone feliz Esta canción me pone tan feliz Porque simplemente el amor es tan bello Como el amor que les tengo yo a ustedes Reggaeton que no puede faltar en las fiestas Creo que esta canción no falta en ninguna fiesta Porque la verdad aparte que fue un ambiente chilo Su letra es muy pegajosa Que te hace bailar y cantarla Reggaeton con la que te identificas Pues no es una canción que me identifica al 100% Ya que no soy ningún alcohólico ni mucho menos Me gusta mucho lo que dice Escena desaparecida Desaparecida, fin Reggaeton que te hace bailar, true Con esta canción no me resisto a bailarla Tiene ese ritmo chilo Reggaeton que bailarás en público Esta canción tiene esa chispa que te hace bailar en cualquier lugar Reggaeton que pongo para hacer el aseo Reggaeton que te hace bailar como mujer Truchitas esta canción me hace bailar un poco afeminado Pero no se confunda yo soy todo un macho ¿Quién lo dice? Yo cago Mis truchitas Mis truchitas dicen que eres gay Yo soy un macho lomo plateado Reggaeton que me gusta cuando hago un macho A todos los gustos de esta canción en el baño Hasta cuando hacemos de la popó Truchitas con esta canción me prende y hace que baile así Su cuerpo puedo ver la definición Se ve que lo trabajero es motivación Le pedí que me ayudé con una visión Que me llene entera de satisfacción A mí me gusta cuando baja downtown Y bueno truchitas este fue mi tag del reggaeton Comparte este video si quieres ver más de Supertrucha Comenta de 10 al 10 que tan guapo me veo hoy Y para los nuevos por acá Suscríbanse a mi canal si quieren ser parte de esta pecera Piquenle a esta campanita para que Youtube te avise cuando yo suba un nuevo video Gracias a todos cada día somos más Ya saben que los amo Bye